Bienvenidos a Las Exports, donde compartimos lo último en información deportiva. En un emocionante partido octavo de final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid venció al Real Madrid después de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario. El encuentro se resolvió en la prórroga con un destacado gol de Griezmann y otro de Rodrigo Riquelme en un contraataque letal. Con esta victoria, los rojiblancos obtienen su revancha después de haber sido eliminados por los blancos en las semifinales de la Supercopa hace poco más de una semana. A pesar de la lucha intensa, el conjunto colchonero invicto en casa durante un año avanzó a los cuartos de final de la Copa. Ancelotti, entrenador del Real Madrid, mencionó que el partido fue disputado y que pudo haberlos afectado el cansancio, pero las sensaciones son buenas de cara al próximo encuentro el domingo. El próximo partido del Real Madrid será ante Almería por la liga local. Actualmente, el conjunto merengue ocupa la segunda posición con 48 puntos, uno menos que Girona, que es el líder parcial, pero con un juego de más. En otra información, Kylian Mbappé, uno de los futbolistas mejor pagados, no niega su elevado salario y afirma que lo merece. En una entrevista para Embollé Especial de France 2, abordó diversos temas, incluyendo el racismo que ha enfrentado, la desilusión por el Mundial de 2022, su ambición olímpica para 2024 y sus ingresos, que se estiman en alrededor de 100 millones de euros al año. Aunque no reveló detalles sobre su futuro, se espera que su destino sea el Real Madrid al finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain este verano. Respecto a una posible renovación con el PSG, Mbappé afirmó que no se arrepiente de negociaciones anteriores y que incluso consideraría firmar un contrato más lucrativo.